En tu sillón favorito, en tu lugar favorito, o el que tiene suerte de ir al estadio y disfrutar de una selección argentina de alta gama, excelsa, de un nivel que quizás nunca vimos en la historia de la selección argentina. Vos que sos joven, que quizás escuchás a tu papá o a tu mamá hablar de épocas gloriosas, pasadas. Bueno, en esas épocas gloriosas pasadas, no disfrutábamos como estamos disfrutando ahora. Un halo de invencibilidad tiene este equipo que realmente nos hace pensar que esto va para largo. Digo, las buenas sensaciones van para largo. Y jugó un primer tiempo sensacional. Sin Leo, que entró en el segundo tiempo. El gol de Otamendi, la volea, iba en tres minutos, ya lo abrió enseguida, lo abrió de antemano. Pintaba para goleada ahí. Primer tiempo podrían haber metido 20 goles. Y eso es lo que más lamento, que el resultado quedó corto y no refleja lo que fue el equipo. Qué golazo. Golazo, jugada preparada. Ahí está Otamendi veniendo al segundo palo. ¿Por qué digo jugada preparada? Porque de Paul no la va a tirar ahí si no estaba preestablecido el movimiento. No, y aparte, claro, ¿quién tiene la marca de Otamendi? Claro. Que sube a pegarle ahí, a esperar el centro. Bueno, y después que da el mal sabor de boca de no haber concretado las situaciones que generó. Situaciones con toques, con desmarques, con velocidad, con un altísimo nivel de precisión, que es lo más difícil de lograr en el fútbol. Precisión en velocidad. Lo de Julián y Lautaro, yo sabía que iban a funcionar bien. Sí. Porque hay una explicación para esto. Lautaro es un jugador que se entiende con todos los delanteros que jugó en el Inter. Y Julián se entiende con todos también. Mirá si no van a entenderse entre ellos. Y le sigue esquivando la fortuna al ex delantero de Racing y actuar el goleador del fútbol italiano. Hablo de Lautaro Martínez. Nico González tampoco estuvo fino. Si hubiese estado fino Nico González, quizás Argentina en ese primer tiempo hubiese terminado 2 o 3 a 0. El palo dijo no a este remate de Depol. Pero qué lindo que juega ese toqueteo. Vos mirás así y decís qué malos son los paraguayos. No, no son malos. No lo podían ver. No lo podían encontrar. La cantidad de toques incluso dentro del área. No, es impresionante. Ahora, ¿estaba para salir Julián? No, no estaba para salir. No, Dani, no. Fue un cambio. Lo hablábamos hoy en la reunión de producción bien temprano. ¿Por qué lo saca? Fue un cambio obligado para que entre Leo. Así de simple. Así de simple. No hay tutía. Fue un cambio obligado para que entre Lionel. Se había pactado que iba a jugar 40 minutos. Claro, mirá la definición acá. Acá, por eso digo, si Nico hubiese estado más fino... Era un golazo también. Argentina hubiese goleado en el primer tiempo. Es la primera vez en la historia. Tenemos y tuvimos al mejor del mundo ahora y al mejor del mundo cuando estaba Diego. Es la primera vez en la historia que Argentina juega igual sin Messi o con Messi y en su momento sin Maradona o con Maradona. Antes no jugaba Maradona, Argentina se caía, era un equipo convencional para abajo. Coincido plenamente. Con Messi, no jugaba Messi, era un equipo convencional para abajo. Y además, después de ganar la Copa del Mundo en el 86, no tuvo un buen periplo esa misma selección. Incluso con Maradona, ¿te acuerdas? La Copa América fue un desastre. No, el ciclo de Bilardo fueron los mundiales. Sí. El Mundial de México y el Mundial del 90. Ahora lo que dice Daniel está bueno. Con Maradona en el equipo, con Messi en el equipo, yo lo puse ayer, ni bien lo vi y sin temor a equivocarme. Fue el mejor partido que le vio a la selección argentina, sin Lionel. La Copa América del 91-93, Maradona no estaba convocable. Claro, claro. Estaba suspendido. Pero yo a otro plano. Vos antes decías, no juega Messi. Uy, tengo entrada, ¿para qué voy? Hoy no tiene sentido eso. No, exactamente. Si no juega Messi, tenés entrada, vas contento. Exacto. Entonces es esperanzador, justamente. Sí, totalmente. Sí, súper. Porque el recambio... A ver, ¿qué decíamos y qué decía el mismo Leo Messi en la previa del Mundial de Qatar o cuando empezó este ciclo Scaloni? Palabras más, palabras menos. Yo no tengo que salvar al equipo. Yo no tengo que hacer ganar al equipo. Y lo decíamos en Qatar. El equipo lo hizo ganar a él. Messi fue la frutillita del postre, claro. Y una frutilla así de grande en el postre. El salto de calidad, el mejor de todo. Pero evidentemente hay una estructura que le permitió brillar a Lionel a los 35 años. No es casualidad lo que pasó con la selección. Mirá si entraba este gol olímpico, era para cerrar el estadio, ¿no? Al ángulo. Mirá, mirá dónde iba encima. En el ángulo. Hubiese sido gol olímpico puro. Porque además Carlitos Coronel, el arquero paraguayo, hizo todo el esfuerzo posible. ¿Ven? Saltó, estiró el brazo y la pelota dio en el ángulo. Bueno, la verdad, nunca nos sentimos así. Exquisito. Sí. Me dio lástima por Vareiro, pobre. Y a Vareiro, no le llegaba nada. No le llegaba a ninguno. Sí, pobre, entre los dos. Pero qué va a ser, hizo lo que pudo. Corrió todo como siempre hace en San Lorenzo. Pero es que este equipo de Argentina te anula, anula a cualquiera. Sí, te anula. Yo digo, un halo de invencibilidad. Podés perder, claro, el fútbol. Podés perder. De hecho, le ganamos 1-0 a Paraguay. Ayer te metían una contra, te empataban 1-1 y terminaba el partido empatado. Perdimos con Arabia Saudita. El único partido. De Chiripa. El único, claro. Bueno, te puede pasar. Pero digo, hay una sensación de invencibilidad en el equipo. Este es el tiro en el palo de Leo. Hubo momentos, porque está bien, por ahí tuvo Bielsa una muy buena eliminatoria, que después no pudo plasmar en el Mundial. Pero me parece que ahora es como un proceso donde sentís que todo, el Mundial, la eliminatoria, Copa América, que este equipo pasa caminando donde sea. Sí, forma parte de un todo. Como que sí, como un todo. Es que la selección se sacó una mochila pesada de encima y ahora juega libre, liviano y lo disfruta. Porque quiero remarcar esto. No jugaba así en la Copa América de Brasil. Hagamos memoria. No, no jugaba así. El equipo no era una orquesta. Digamos, jugaba, tenía personalidad, se le veía la idea, pero este nivel no. No, pero está anímicamente muy arriba. Muy arriba, está livianito el equipo. Y además una cosa, el que baja el nivel, afuera. Y hay uno en el banco de suplentes que está listo para entrar y para hacerlo mejor. Que lo hemos traído en el Mundial. Sí, sí, claro. Nadie tiene todo comprado. Nadie tiene todo comprado. Bueno, pasó algo que yo digo, ¿lo habrá querido escupir en serio, Zanabria? Todavía me lo pregunto. Pero se vio en la imagen. Mirá, acá está el jugador del Torino de Italia, que además compartió la masía cuando Messi era figura en el Barça. Era jugador de la masía. Yo creo que Lionel entiende que lo escupe. Yo creo que... Ah, porque ahora lo vamos a escuchar. Sí, ahí se vio. Disguste. Igual lo escupé por la espada. Por la espada. Digo, está de espalda. Cobarde. Una puñalada trapera, ¿no? Una puñalada trapera. Ahí se ve, se va a ver la saliva. Ahí. Escupís a Messi y escupís al fútbol, ¿eh? Escupís a Messi y escupís al fútbol. Sí, aparte... Es una falta de respeto. Es una falta de respeto, claro. Por ahí se perdona más una entrada fuerte. Una patada. Por ahí una discusión. Viste que a veces discuten, se empujan y después te dicen, no, queda, está todo bien. Son momentos del partido. Pero escupís es algo, lo vimos pocas veces, ¿no? Sí. Nunca. Nunca lo vimos. No, entre jugadores es raro. No, no, digo a Messi, ¿eh? No, a Messi no. ¿Cómo escupís a Messi? Sanabria nada más. Sí. Bueno. ¿Quién es Sanabria? Bueno, está bien la pregunta. ¿Quién sos Sanabria? Está bien, Rommet. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? No, porque lo conozca. No, porque lo conozca. Bueno, eso mismo declaró. ¿Qué razón, Rommet? Con otras palabras, con otras palabras, porque Leo es político, pero estaba caliente. Le mostraron el video en el vestuario, no sé si él no se percató en la cancha, le mostraron el video y estaba caliente, Lionel, porque lo vamos a escuchar como pocas veces se lo escucha, como bajándole el precio al rival. Escuchalo después del partido. ¿Tuvio algo que no es común, que te escupieron? ¿Pasó algo con él? ¿Lo viste después porque estabas de espalda? No, no, la verdad que no lo vi. Me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido y la verdad no sé ni quién es, porque no sé quién es el chico este. Y nada, no lo vi. No lo vi y lo vi. Me dijeron ellos después, pero tampoco que quiero dar importancia, si no va a salir a hablar en todos lados y es peor, se hace conocido, así que mejor dejarlo ahí. Bueno, ahí estaba, así no lo vemos nunca, este chico que no sé ni quién es. Tiró, tiró una vedette, dijo no le quiero dar prensa. No quiero que se cuelgue de mi camiseta. Es una respuesta que hubiese dado Diego. Tranquilamente, pero vamos a escucharlo al paraguayo, a ver qué explicación da de esta situación. Pues parece como que yo lo escupo, pero no, para nada, él está lejos. Lo que pasa es que parece de la imagen, como se ve de la parte de atrás, que yo parece que lo escupo, pero nada que ver. No, 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 ningún momento. Desmentí que... Sí, totalmente. Bueno, retrocedió, ¿eh? Sanabria retrocedió en sus pasos. No tendremos ni que haberlo puesto. Ah, bueno, pero da la vuelta al mundo esto. No, 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 pero da la vuelta al mundo. Pero escupieron a Messi. Sí, sí, es histórico. Sí. Bueno, está, no al nivel del holandés, pero ahí, ¿cuánto se le plantan a Messi faltándole el respeto? Sí, poquín.